M, V, S M, S, V, S M, V, S Esto no es doble V ni fluclóricos Es lo que siento, sin filtros, mal vistos Rap violento y bélico, verídico, directo y golpe crítico Sintópicos de estereotipos típicos Cada miembro de mi grupo es único, todos son de los buenos Pero, por ejemplo, ninguno, nadie es perfecto, chico Escupo en el micro, veneno rap del bueno Más duro que el hardcore, más crudo que el sushi Más puro que Yushu Kura, Messi, el corazón de Luffy Vuelca, meja, meja, original de Muten Roshi Sí, sí, soy así Ricky de Brasil, y sin dormir por espíritu Con un lápiz, versátil, gasabil, gobi, guan, kenobi Y no soy Jedi Ya porque parezca fácil, como yachu, chico Echando los punais Y eso es lo que hay Y eso es lo que hay Ya llegan, ya vienen M, V, S Le damos chicha, cierre, bufones, contenedores Enseñar entre tráfico Parkines privados, públicos Ya lo que se termine Ya llegan, ya vienen M, V, S Le damos frame al chalpe, portales, paredes, metales Callejones, semáforos, parques abiertos, cerrados Ya lo que se tierce o que lo limpien Estos no son hermanos herméticos Son maldistos Dispónico y listo Inteligente y sin filtros No me lames bro Si no eres de mis primos De locos Yo he vivido rallies con los míos No me sabes de que es un fanboy Del techo Enseñamos disciplina marcial con Checo Viejos tiempos Le pusimos cada uno para huevos Y ganando puro duro Si pica el puto al cuero K, C, H, O A, K, A Chuli Loco Morro más de la pobla Si ni la han hecho un monstruo Ey Para comerme el coco Ya están mis plantos Insurecto 24-7 A grosso moro K, K, Nochi Tú de K, O, C Prim Cuando te enfecundaron Ya iba petando con Dakis Y tu plato de macarrones Te llama Hundini Graffiti, baby Mi amor Galácter Por el cual Ya llegan Ya vienen M, V, S Le damos chiste a cierre Ufones, contenedores Detran este tráfico Parkines privados, públicos Ya lo que se cierre Ya llegan Ya vienen M, V, S Le damos clama al chape Portales, paredes, metales Callejones, semáforos Parques abiertos, cerrados Ya lo que se cierre Aunque lo limpie